Los que crecimos en las décadas del 70, 80 y 90, y como estudiantes leímos Las Fisguanas de Paso Ancho, en realidad las disfrutamos. Hoy los invitamos a que las disfrute usted también en el Teatro Nacional. Yo soy Rafa Flores y hago uno de los policías de Las Fisguanas de Paso Ancho.